Casas nuevas, con un interés preferencial del 5.5% y lo mejor, te están ofreciendo pagar el 100% de los gastos de cierre. Para los que no me conocen, soy Fiorella Galíndez, agente de bienes raíces acá en el hermoso estado de la Florida, y hoy me encuentro en St. Cloud. Les traigo otra muy buena oportunidad de compra. Estamos a solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, 40 de los parques temáticos de Disney, y estamos a solo 20 de Lake Nona, una de las mejores ciudades para vivir. Esta gran comunidad les va a ofrecer una piscina estilo resort. Vamos a tener parque para los niños, parque para mascotas y muchos senderos para disfrutar al aire libre. Así que vas a tener todo a muy fácil alcance. Esta hermosa propiedad que vamos a recorrer el día de hoy cuenta con 3 habitaciones, 2.5 años y el generoso espacio de 1946 y 10 cuadrados. Antes de ingresar tenemos este hermoso porche, que como pueden ver la estructura de afuera de la casa, tenemos una columna acá enfrente que tiene un lindo diseño en piedras, y tenemos conectores exteriores los cuales vienen protegidos contra las inclemencias del clima. Tenemos un largo corredor de salida y un lindo jardín que la constructora está ofreciendo para decorar tu propiedad. Ahora sí, ingresemos y recorramos tu próximo hogar. Bienvenidos a este recorrido virtual y como pueden ver tenemos un concepto moderno en plano abierto que nos ofrece el comedor, la cocina y la sala de estar en una sola planta. Vamos a contar con pisos de vinilo acá en esta propiedad, lo cual le va a agregar calidez a tu casa. Detrás de la puerta de entrada tenemos un pequeño espacio en donde fácilmente podrías colocar un mueblecito para poder grindar las cosas que traemos de afuera. Esta sala de estar es espaciosa, la constructora nos ha colocado acá muebles para que tú puedas apreciar el tamaño y las dimensiones de esta sala. Tenemos dos muebles individuales, un mueble largo y una gran mesa de centro para que veas cuán grande es. Tenemos tres ventanales que dan al frente de la propiedad que permiten que entre mucha luz natural y que esta área se vea muy agradable. Y estos ventanales vienen con las rejillas de los mojitos ya instaladas por la constructora. Ahora pasemos a ver la cocina de esta propiedad, en la cual contamos con un largo mesón de cuarzo, con un fregadero de dobletina y con muchos muebles de almacenamiento en la misma isla. Esta constructora nos ofrece lo que es el dishwasher, la cocina, el microondas y el refrigerador. Así que aquí tienes un ahorro importante que no necesitas sacar de tu bolsillo. Pasando a la cocina vamos a conseguir lo que es la alacena de la comida. Viene con dos puertas corredizas que se abren hacia los lados y como puedes notarlo tenemos bastante espacio de almacenamiento para las compras. Enfrente conseguimos lo que es el medio baño. Este baño es espacioso y trae una luz cálida que permite que se vea muy lindo. Tenemos mesones de fórmica con los mismos accesorios en color negro para que combinen con la sala. Nuestro inodoro y un lindo espejo con esta hermosa lámpara encima que permite que esté muy iluminado. Pasando al baño vamos a conseguirnos con lo que es el garaje. Este garaje es súper amplio y lo que me gustó o me llamó la atención de este garaje es que la terma de agua caliente viene empotrada. No ocupa espacio en el garaje. Además vamos a contar con un motor para nuestro portón que va a facilitar tu vida en esta propiedad. Ahora sigamos al segundo piso y conozcamos las tres habitaciones más los dos baños que nos faltan. Llegamos a la segunda planta de esta hermosa casa y como pueden notarlo vamos a gozar de alfombra en toda esta planta. Y lo primero que encontramos o lo que nos recibe es este loft o sala privada que ofrecen algunas propiedades como esta en particular. La constructora nos colocó acá un modelo de escritorio para estudiar o para dibujar para que tus hijos puedan tener un lugar de recreación sano. Un gran mueble de estar para que puedas apreciar el tamaño. Y esta sección de la casa tenemos un closet de almacenamiento bastante generoso que nos va a permitir guardar cosas personales y artículos de aseo. Vamos a ver las dos habitaciones auxiliares de esta propiedad más el baño que comparten y les doy un tip. Todas las habitaciones de esta casa cuentan con walk-in closet. Este sería el baño completo compartido que van a disfrutar las dos habitaciones auxiliares. Tenemos mesones de fórmica con nuestra grifería negra como tenemos en la primera planta, gabinetes en color blanco, un lindo espejo bastante grande con una lámpara encima que permite que esté muy iluminado. Tenemos ducha con tina, cerámica hasta arriba que protege muy bien el baño, nuestro inodoro y pisos de vinil. Pasando y justo casi enfrente del baño completo compartido tenemos lo que es la lavandería. No vamos a gozar de la lavadora y la secadora pero sí de las conexiones para poderlas instalar. Tenemos una larga repisa para poder colocar detergentes. Y en esta puertita que tenemos detrás lo que vamos a conseguir es un pequeño almacén para poder guardar las toallas o la ropa que ya hayas lavado pero no has podido doblar. Ahora sí, veamos una de las primeras habitaciones. Esta dan al patio de la propiedad, las dos dan a la parte de atrás. Como saben en la parte de atrás tenemos lo que es el garaje. Es una habitación bastante amplia, tenemos dos mesitas de noche para apreciar el tamaño, una cama matrimonial y como les comenté tenemos walk-in closet. Todas las habitaciones vienen con un espacioso walk-in closet como pueden notarlo es de un tamaño agradable. Ahora vayamos y veamos la otra habitación. Son de las mismas dimensiones, estos cuartos son espaciosos. Tenemos dos mesas de noche igualmente para apreciar el tamaño, una gran cajonera, un mueble en esquina y nuestro walk-in closet que nos va a permitir guardar nuestra ropa y artículos personales. Lo que me faltó destacarles y que les quiero resaltar en este momento es que la casa va a venir con todos los ventiladores de techo. Lo cual es un lindo detalle. Ahora sí, veamos la habitación principal de esta casa que en lo particular me encantó el baño. Esta habitación principal es grande, además de ser muy grande es muy iluminada. Tenemos tres ventanas que dan al frente de la propiedad, una bastante larga y dos chiquititas que le dan un estilo minimalista. Tenemos nuestro walk-in closet, el cual abre con dos puertas que abren y cierran a presión. Este walk-in closet es bastante espacioso, de lado y lado tenemos mucho espacio y viene con una repisa para que puedan colgar su ropa. Además, esta constructora nos ofrece a manera de ejemplificación dos grandes mesas de noche, más un banco al fondo de la cama y una gran cajonera y este cuarto aún tiene mucho espacio. Ahora sí, miren el baño que a mí me encantó. Tenemos piso de vinil, un mesón con doble lavamanos, nuestros accesorios en color negro y aquí no tenemos tina sino que gozamos de ducha corrida como pueden notarlo y tenemos cerámica hasta arriba. Los accesorios de la ducha también son negros para que todo combine y esté armonioso, tenemos cerámica en el piso y una ducha bastante profunda. Además de que en forma muy privada y bien colocado tenemos el inodoro, el cual tiene una ventanita que permite que esta área esté iluminada. Y como pueden notarlo, aquí no tenemos una puerta que nos quita espacio sino que vamos a gozar de una puerta corrediza que se esconde dentro del muro, lo que optimiza el espacio de esta propiedad. Muy lindo es este baño. ¿Qué les parece a ustedes? Hemos llegado al final de este lindo recorrido. Ahora les comparto que esta hermosa propiedad de tres habitaciones, dos baños y medios y 1.947 cuadrados está costando desde 387 mil dólares, lo que significa que solo vas a necesitar sacar de tu bolsillo 13.500 dólares para hacerte dueño de esta propiedad, porque como ya te comenté, la constructora pagará al 100% los gastos de cierre. Si quieres tener más información, no dudes en contactarme que con gusto te daré todos los detalles y te ayudaré en ese proceso. No olvides suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita y estar atento a todo lo que el mercado inmobiliario de la Florida tiene para ofrecerte. Nos vemos en un siguiente video.